¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vale, Freles! Dedicado a Juan el Distinguido ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Vale! 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 Y el cante nació en triana, ya en bambol se fue al calado. Andándose fue al calado, andándose fue al calado. Seque a dormir en más aire, en la jornada del sol. Seque a dormir en más aire, en la jornada del sol. Seque a dormir en más aire, en la jornada del sol. Ay, Juan y Torditi, Inquilio, Manuel y Ortaje, escalera. Aunque se ahorra por la boca. Y aunque se ahorra por la boca. Ay, Juan y Torditi, Inquilio, Manuel y Ortaje. Ay, Juan y Torditi, Inquilio, Manuel y Ortaje. Ay, Juan y Torditi, Inquilio, Manuel y Ortaje. Pajarito y yo, y nos levantamos a tiempo. Nos levantamos a tiempo y nos levantamos a tiempo. Ellos le cantan al árbol y yo, alegró mi ser en timiento. Ellos le cantan al árbol y yo, alegró mi ser en timiento. Quería, yo quería. Quería, yo quería. Y aquella niña tan guapa. Aquella niña tan bonita. Aunque está en la calle, el árbol me herida. Ay, todo el mundo yo traigo. Ando. Ay, buscando yo tu viaje en esta. Ay, pero a la puerta donde yo me arrimaba. Ay, siempre me la encuentro media a cerrar. Yo te quería, yo te quería, yo no te quiero. Tengo mi casa genero. Con huevo, tengo mi casa, tengo en mi casa genero. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.